Ha ganado el rechazo, ha ganado la gente en la calle. Me parece que esto es un repudio total a la impunidad de los genocidas en la calle. A mí me dolía muchísimo esta impunidad del 2x1, ya que este año empezamos con el juicio de mi hermano y de mi cuñada. Entonces, digo, pensaba, no vamos a poder empezar ni el juicio siquiera, porque la gente no se debe olvidar que los 30.000, y eran 30.000 desaparecidos, que no tenemos ni los huesos siquiera todavía. Entonces, es como una lucha constante de más de 40 años que venimos detrás de esto y no puede ser que vengan con tanta impunidad. Por los bebés apropiados. Lo digo por los bebés apropiados porque siempre pienso en mi sobrino, en Pablo, que tuvimos la bendición, la dicha de poder encontrarlo, porque cuando lo hallaron en la casa de mi hermano, a Pablo lo llevaron a casa cuna. Y nos enteramos, pero de pura casualidad. O sea que también tenemos que... Yo pienso que si no hubiésemos tenido a Pablo, no nos queda nada de ellos. Entonces pienso en las otras abuelas, en las otras familiares, no tener nada de ese ser tan querido que es terrible. Es terrible porque es nuestra sangre. Porque más allá de las ideas políticas que hayan tenido, creo que tenemos que tener un poco de maduración política y maduración como sociedad. También de unirnos ante esto.